Veníamos hablando un poquitito sobrevolado del programa que las pastas son amadas por los niños y son el cuco de algunas dietas y para conocer de verdad los aportes nutricionales y el rol de las pastas en esto estamos en comunicación telefónica con la licenciada Romina Farina ella es nutricionista en clínica, deportes, alimentación vegana, vegetariana y descenso de peso Hola Romina, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal Romina? Bueno, contanos un poco de esto, del rol de la pasta en la nutrición Viste que vos, bueno, justo dedicás a descenso de peso y demás es como, para algunos es la gloria la pasta, para el deportista y demás, para otros es el cuco Exacto, sí, sí, es un tema la pasta en sí Hay que desmitificar la pasta porque es verdad, es como que lo primero que quieren hacer la gente es sacar la pasta es mala, como decís vos, es un cuco y no es así La pasta es una muy buena fuente de carbohidratos Es un muy buen plato que nos aporta energía Por ejemplo, un plato de pastas cocidas de 200 gramos nos aporta 60 gramos de carbohidratos Estos carbohidratos son complejos y estos nos ayudan a darnos combustible a nuestro organismo en el largo del día para funcionar Pero es un buen aporte y energía Lo que, el tema en sí de las pastas es cómo combinarlas y qué cantidades, obviamente, eso es lo fundamental No es lo mismo una pasta cocida con salsa que tenga un medio graso importante como manteca, mucha crema O que sea más queso rallado que pastas, que una pasta combinada, por ejemplo, con verduras, ya sea crudas o cocidas Entonces, por eso es fundamental cómo combinarlas Lo ideal, ¿qué serían? Bueno, pastas preferentemente integrales porque nos aporta más fibra Y acompañada, como decía, tanto ya sea de verduras crudas o también cocidas Ya sea salteadas o en otras combinaciones que nos va a dar más sociedad Y al mismo tiempo nos va a llenar, obviamente, más Y nos va a permitir a tener energía a lo largo del día o la actividad que estuviéramos haciendo Bien, ¿hay una recomendación desde el punto de vista nutricional de cuándo? Porque al aportar mucha energía, imagino que la pasta de cena es preferible moverla al almuerzo No, no, no Es un mito también eso, no es así De por sí es un mito lo cual se basa en que, bueno, a partir de la tarde es mejor no consumir carbohidratos ¿Por qué? Porque uno ya a la tarde es como que la actividad ya está más relajado, digamos O mucha gente no hace deporte o ya está en la casa Entonces se dice, bueno, no comas el almuerzo de carbohidratos ¿Por qué? Porque como decís vos, es energía y lo cual no la vamos a gastar Pero no es así, por ejemplo, en un caso de descenso de peso Lo que va a importar es eso, es las cantidades, por ejemplo, tanto de carbohidratos o de calorías En el día que consumamos y no tanto qué comemos Como vuelvo a decir, lo que importa va a ser la porción Determinados objetivos, ya sea para una persona de descenso de peso Va a ser una cantidad determinada de carbohidratos, o sea, de pastas Que a un deportista que obviamente puede ser que sea distinto a su aporte y su cantidad Pero es un mito eso del día, se puede comer, consumir en cualquier momento Es una muy buena fuente, lo que importa, como decía antes, cómo combinarla A ver, y acá tengo una pregunta, porque es, digo, me voy, después volvemos al tema de la alimentación y deporte Porque ahí quiero hacerte otra pregunta Pero digo, avión es pasta o pollo, ¿no? Y si tenés que dormir, ¿qué es mejor comer ahí? Bueno, como siempre va a ser todo depende, la verdad El pollo es una carne magra, es blanca, por lo cual, por ejemplo Va a ser una digestibilidad un poco, obviamente, mayor que las pastas Pero, por ejemplo, mejor que las carnes rojas Que también cuestan un poco más de ingerirle, tiene más trabajo gástrico Referente a las pastas, lo mismo Va a ser, si la pasta está acompañada de una salsa fileto casera De lo cual nosotros controlamos las cantidades de grasas, de aceite Nos va a resultar digerirla un poco mejor, que puede ser una pasta Con una salsa cuatro quesos, obviamente, que tiene una gran cantidad de grasas Y por ende va a costar más digerirla Y el trabajo gástrico va a ser mayor Por lo cual, todo va a depender siempre con qué Claro, o sea que lo mejor para, digo, a la noche es evitar la grasa Si uno tiene problemas de sueño o demás, ¿verdad? Sí, es evitar la grasa, evitar las cantidades Vuelvo a decir, no es lo mismo, por ejemplo, una porción de un plato Que va a ser, por ejemplo, visualmente, la mitad del plato que sea pasta ¿No? Pastas simples, preferentemente como dije, integrales Y la otra mitad acompañada con verduras Por ejemplo, las cocidas pueden ser al vapor, salteadas, mezcladas Entonces, ese tipo de plato va a ser mucho más fácil digerir Que todo un plato que la totalidad del plato sea pasta solamente Y con una salsa Y obviamente el queso rallado, ¿no? Porque también es muy común que sea más queso rallado que pasta Sí, 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 es una preferencia Hay una cosa que yo veo en muchos deportistas No digo en todos, pero en muchos Que hacen su vida deportiva Mantienen un estado físico envidiable Bueno, de hecho, para poder competir lo tienen que tener así Obviamente que tienen una, supongo que nutricionistas y demás Y dejan de hacer su actividad deportiva Y ahí hay un acostumbramiento en la dieta Entonces siguen comiendo pastas y de golpe Viste que a muchos aumenta mucho de peso Claro Cuando dejan de hacer Bueno, lo que pasa acá de vuelta es lo mismo Parece repetitivo, pero tiene que ver las cantidades Obviamente un deportista cuando ya está haciendo, por ejemplo Una doble, está haciendo temporada Doble entrenamiento en el día Su requerimiento energético va a ser mucho mayor Que una persona, digamos, normal Que a lo sumo hacemos una hora de actividad física en el día Entonces, esos deportistas están acostumbrados a unos planes De los cuales son, obviamente, siempre están controlados Pero que tienen un buen aporte energético Porque necesitan energía para después poder entrenar Y poder tener, obviamente, rendir bien en el deporte Entonces, muchos acostumbran a comer grandes cantidades Y obviamente, después al reducir esa actividad física Siguen comiendo lo mismo Entonces, ahí está el tema También de vuelta en las cantidades Pero como decías, y ya hablando también del deporte Es fundamental y es muy bueno Un buen plato de pastas Ya como dije, que aporta energía Y lo cual permite tener un buen depósito de glucógeno Que es como se reserva esta energía Para poder después hacer la actividad física Romina, te consulto Recién hablabas de la preferencia de la pasta integral Y ahora, la verdad es que hay una variedad muy grande de pasta No sé, pasta de harina de quinoa, de arvejas y demás ¿Ese tipo de pastas tienen más las cualidades nutricionales De una pasta convencional o más de este alimento base Como puede ser la quinoa, la arveja? Exacto Sí, por ejemplo, tanto la quinoa O como vos me decís, también está el trigo candial Que se conoce Son distintos tipos de pasta De lo cual, como es otro tipo de grano Y tiene mayor aporte de fibra Es lo que buscamos para que no dé más saciedad Lo que es referente a la arveja Sería más similar a unas pastas, digamos, blancas, simples Ya que no contiene tanto fibra Y sería dentro del grupo de lo que consideramos los cereales Como las pastas de olarinas comunes Pero sí, por ejemplo, la quinoa Las que tienen legumbres Todo eso nos va a dar más aporte de fibra Y por ende, mayor saciedad Y yo me hago esta pregunta Porque lo he visto en algunos menúes De algunos restaurantes El arroz ¿Dónde lo encuadramos al arroz? ¿Para el lado de las pastas o lo alejamos de las pastas? ¿Cómo es eso? No, iría dentro del grupo Digamos que todos los que son carbohidratos Como tanto las pastas El arroz, la papa, el pan, legumbres Todo eso forma dentro de ese grupo grande De cereales y legumbres Que se agrupan Porque aportan gran cantidad de carbohidratos La diferencia puede estar Que obviamente en carbohidratos va a ser lo mismo Pero ¿qué difiere? Como vuelvo a decir Por ejemplo, pastas blancas o pastas integrales Y bueno, las integrales van a tener más fibra Por ende, mayor saciedad Entre el arroz blanco Y el arroz, por ejemplo, yamaní Y el arroz integral es lo mismo Deja lo que es la parte de la fibra En la cáscara Y entonces nos va a generar la misma función Por ejemplo, que la pastas integral Yo te hago, Romina Las dos últimas de mi parte Una No puedo yo con mi genio Y alguien te lo debe haber dicho Tu apellido justo es Claro, por eso digo Tiene que ver con lo que estamos hablando Eso por un lado Pero yo estoy obsesionado Con los apellidos y esas cosas Así que por eso te digo Eso por un lado Pero no La pregunta es ¿Por qué a los chicos ¿Por qué a los chicos les gustan las pastas? ¿Por qué les gustan las pastas a los chicos? Primero porque Vuelvo a decirlo O sea, es algo saciable Tiene una buena palatividad ¿Qué quiere decir eso? Que uno cuando las prueba Las come Son suaves Se las puede combinar Uno siempre las pastas las combina No las come sola Pero bueno, a veces Hay chicos con aceite y sal les gusta No tienen tanta fibra No cuestan tantas comerlas Es más fácil digerirlas Es muy similar O sea, tienen una parte de carbohidratos Y también de almidón como la papa Entonces son todos un grupo de alimentos Que generan, digamos Mayor gusto a la boca Y encima obviamente las combinaciones O sea, también para los chicos Puede ser alegre por el tema de los colores Que vienen monitos O sea, hay también variedad Que digamos, a veces Si no se lo presenta alegremente Por ejemplo, un plato de verduras Como decir el brócoli Que también tienen mala fama Digamos, la gente va a elegir más O los niños van a elegir más Lo que son las pastas Pero en sí Sacando ahí un fundamento O algo más nutricional Referente a por qué Los chicos les gustan más las pastas Puede ser de la manera Que se las presenta Bien Bueno, Romina Te agradecemos mucho este rato Y sobre todo estos Digamos, conocer un poco más Del aporte nutricional Y de cómo comer pastas No, muchas gracias a ustedes Muchas gracias Pasaba Romina Farina Nutricionista en Clínica de Deportes Alimentación Vegana y Vegetariana Y Descenso de Peso Alimentación Vegana y Vegetariana Gracias.